Muchísima gente y contarles que siempre hemos estado hablando de la comuna de Quilicura en el sector norte de la región metropolitana, siempre tiene buenas iniciativas con la cultura, con el deporte, con la conexión con sus vecinos y es por eso que en este minuto estamos con Paulina Abadilla, ella es alcaldesa de Quilicura para que nos cuente un poquito qué es lo que está sucediendo en la comuna respecto a unas lindas obras de teatro, Caro. Teatro y Cultura que se acerca a toda la comunidad, bienvenida alcaldesa, ¿cómo está? Hola, ¿bien ustedes? Muy bien, muchas gracias por su tiempo alcaldesa, gracias por tomarse el tiempo para estar con nosotros y que nos comente también un poco qué es lo que está pasando en Quilicura respecto a estas tremendas obras de teatro que he estado conversando con vecinos y dicen, no, está espectacular, son quizás obras que ni siquiera tenían el acceso ellos a tener que están llegando a Quilicura, esta iniciativa maravillosa. Sí, mira, agradezco mucho la invitación, es muy necesario que nos conozcan por todo el trabajo que se está realizando en nuestra comuna. En este mes la cultura se toma las calles, se toma el territorio, estamos en diferentes sectores con obras de primer nivel y la verdad agradecemos mucho a todas las vecinas y vecinos que nos han acompañado día a día a recorrer esta comuna. Ha llegado la magia, no sé si pudieron tener información de los insectos que recorrieron también parte de nuestro eje acá en Quilicura y la verdad llegaron más de 4.000 vecinas, vecinos, niños que gritaban, que disfrutaban, las familias completas salieron a la calle, además estamos con obras de Peter Pan, ahí pueden ver, estamos en las plazas, estamos en las canchas, en lugares que nunca había llegado la municipalidad desde que nosotros asumimos, estamos recuperando nuestro territorio que es tan importante y hacemos el llamado también a las vecinas y vecinos a usar sus plazas, tenemos talleres, tenemos talleres todo el año, pero este mes tenemos más de 40 funciones en diferentes territorios, y ahí ustedes pueden ver la gran cantidad de vecinas y vecinos que disfrutan espectáculos. Oye, maravilloso, alcaldesa, y la verdad que conocer cada una de estas obras y conversarlas es muy importante, pero antes de eso me gustaría conocer como concepto el que ustedes tienen respecto a la cultura, en términos de acercarla también de manera gratuita a la comunidad y cambiar un poco el concepto que tenemos que va más allá de algo que no podemos acceder todos, a que sea un derecho, que sea un derecho adquirido como seres humanos. ¿Cómo es la visión de ustedes al respecto? Sí, el arte y la cultura en nuestra comuna es un derecho, nosotros estamos trabajando para entregar las herramientas que nuestros niños, niños y jóvenes necesitan, y por cierto también acercar a todas las personas mayores también a la cultura. Estuvimos con la ópera fascinante del Teatro Municipal de Santiago, y créanme que se vivió un momento mágico, es indescriptible las emociones que vivimos ahí. Los vecinos nos agradecen, porque no es democrática la cultura, no es democrático el arte en nuestro Chile. Nosotros en nuestra comuna estamos totalmente comprometidos con ello. No pueden solamente disfrutar de estos espectáculos las personas que tienen un poder adquisitivo, sino que todo aquel que desee nutrirse de estos espectáculos. Alcaldesa, bueno, la Municipalidad de Quilicura también ha marcado una pauta finalmente respecto a las obras de teatro, a este mes del teatro finalmente, en los años con pandemia también se hizo de manera virtual, o sea, no han soltado la mano de la cultura, no han soltado la mano del teatro. Ahora, ¿nos puede explicar un poquito de qué se trata? Porque son más de 40 funciones, pero hablan de cuatro experiencias, más que una obra de teatro. Y eso de pronto a la gente le llama mucho la atención, pero hay que saber de qué se trata. Claro, vivir esa experiencia, ¿no? Sí, bueno, tenemos el Planeta T, que es, imagínense una caja gigante con un sistema solar, que está circulando encima de tu cabeza. Es una experiencia inolvidable, las niñas y niños han disfrutado mucho con ese espacio. También los insectos que los podías tocar, podías gritar, podías caminar detrás de ellos, es otra experiencia. Y también tenemos una que está enfocada en el cerebro y en las emociones. También es como una caja gigante, oscura, y que hay diferentes láminas en tercera dimensión. Entonces, ahí puedes ver qué es lo que sucede cuando hay una u otra emoción. Y la verdad es que eso también ha impactado mucho. Nosotros hemos disfrutado, estamos felices con todo el cariño que nos demuestran las vecinas y vecinos, porque yo asisto a cada una de estas obras, tengo que estar dividiéndome un ratito en cada una de ellas, pero es increíble. Y además se le está dando el espacio también a las compañías municipales, porque nosotros tenemos una compañía de teatro que nació el año pasado y estamos felices. Son vecinos y vecinas de Kirikura, en donde le estamos entregando herramientas para alcanzar sus sueños. También así las compañías de danza urbana y contemporánea. Entonces, la verdad, esto no es solo un mes, es un trabajo para todo el año y que va a quedar plasmado en la historia. Qué lindo, alcaldesa. La verdad que estamos viendo las imágenes y es maravilloso. Hay varias cosas que me gustan y me encantan, que es que no es solo en un lugar específico, sino que se están acercando a diferentes cantos, a diferentes lugares, a diferentes localidades de la comuna. Sin embargo, quiero preguntarle algo, y eso es de interés personal y yo creo de mucha gente que nos está viendo. ¿Solo los vecinos de Kirikura pueden asistir a este espectáculo? No, 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 no. Todo aquel que quiera visitar la comuna está cordialmente invitado. Le abrazamos a nuestros vecinos y vecinas, todo aquel que quiera llegar de las comunas aledañas. Acá es totalmente gratuito. Nosotros le recibimos a todo aquel que quiera visitar nuestra comuna. Estamos trabajando por ser una comuna libre de violencia, porque eso es. Kirikura es más de lo que generalmente están acostumbrados los medios a mostrar. Por eso yo les agradezco mucho esta oportunidad, porque no a todos les importan las cosas buenas que pasan en nuestra comuna. Pero si hay algún tipo de delito, créanme que están todos los medios todo el día. Pero en estos casos no hemos tenido una cobertura en sito. Sí hemos salido en diferentes medios, porque ven lo que pasa a través de redes sociales. Y por eso toman una que otra nota, pero estar aquí mostrando lo que realmente está pasando con la cultura en nuestra comuna no han venido. Entonces, para mí es fundamental lo que ustedes están permitiendo. Les a los vecinos y vecinas, y no solo a los vecinos de Kirikura, sino que de diferentes lugares de Chile también. Claro que sí. Muchas gracias por ello. Alcaldesa, bueno, esta jornada de teatro comenzó el 4 de este mes y será hasta el 29 de enero. Cuéntenos un poquito cómo ha sido la recepción de la gente en estas primeras obras, porque es importante destacar que las obras son de primer nivel. O sea, son los que están en cartelera del año anterior, o sea, del 2022, obras de primer nivel, llevadas a Kirikura en una puesta en escena, igual como se muestra en las taquerías, digamos, de teatro. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente finalmente? ¿Lo agradece? ¿De pronto está con un poco de temor? ¿No? ¿Pero que hay que pagar? ¿Qué sé yo? ¿Cuál es la recepción? ¿Cómo lo ha sentido la gente de Kirikura? No, la verdad es que están muy, muy contentos, contentas, han disfrutado el espacio. Y además, nosotros elegimos un elenco, un comité programático ciudadano. Y ellas trabajaron durante el año pasado, visitaron diferentes salas y eligieron las diferentes obras que hoy están en cartelera. Entonces, además, ellas nos daban las gracias por la oportunidad que se les dio. Nos comentaban que nunca habían tenido esta experiencia. Una de las vecinas nos decía que a lo largo de toda su vida había ido a tres obras porque eran carísimas. Entonces, que ahora había visto más de 60 obras para llegar a esta elección, era maravilloso. No lo podía creer cuando hicimos el llamado a la inscripción. Y postularon varias vecinas, vecinos, y que por cuestiones de tiempo algunos no pudieron acceder a esta experiencia. Pero tenemos tres personas que estuvieron ahí y marcaron sin duda la diferencia de todo lo que ha sido el teatro. O sea, que fueron elegidas en conjunto con la municipalidad. Y, o sea, ustedes junto a tres vecinas o vecinos, a la elección de estas más de 40 obras. Sí. O sea, es una participación. Es una participación. Absolutamente. Participación absoluta. Somos una alcaldía ciudadana real. Que queremos que nuestros vecinos y vecinas sean parte de los cambios que Quilicura requiere. Hay insectes desde Teatro a Mil y fue una experiencia. Estaba el coordinador y decía, esto yo no lo había visto nunca. Gracias. Gracias. Porque Quilicura ha sido una zona muy golpeada, una zona muy abandonada, en donde estuvimos con los insectos gigantes y las familias completas nos agradecían por estar trabajando con ellos. Nosotros estamos recuperando territorios que estaban tomados por narcotraficantes. Entonces, créanme que ha sido un trabajo que no ha costado desde que yo llegué a esta gestión. Además, una comuna muy, muy machista que las mujeres supuestamente tenían que estar solo en la casa y no podían hacer política. Ser mujer en Chile es difícil. Imagínense estar en política y hoy día que todos esos vecinos agradezcan que nosotros le estemos tomando en cuenta, que estemos ordenando la casa. Porque eso hace una mujer, me decía el otro día una señora mayor. La verdad es que era muy conmovedor, muy conmovedor las muestras de cariño que me entregaban y se los agradezco también por aquello, por esas demostraciones. Yo creo, alcaldesa, que esas demostraciones son las que a usted las llevan también a seguir planteando y generando más actividades que realmente lleguen a la comuna, que sean las que quieren a través de estos comités elegidos por los mismos vecinos y postulados por ellos mismos. ¿Qué tenemos para estas tres semanas, alcaldesa? ¿Qué podríamos difundir ahora para que todos se motiven a ir y asistir? Sí, mira, van a venir los Pagüe Peralta. ¡Guau! Sí, van a estar viejas de mierda. Sí, en diferentes sectores van a estar viejas de mierda también. Y Felipe Abello, que la verdad no sé qué va a pasar con eso. Hoy día va a estar en Valle de los Campinos, con Invencible. Hay una serie, serie de obras muy maravillosas. Está el traje del novio también mañana, Voyager. Entonces, la verdad es que hay una cartelera impresionante de primer nivel. Los actores y las compañías están muy felices porque cada vez hemos invertido más para que esto sea realmente democrático y transitemos en toda la comuna, no solamente como era antes, que habían unos puntos como regalones, decía yo, y para el resto no importaba si podían llegar o no al lugar. Hoy día no. Estamos cubriendo todas nuestras macrozonas y eso de verdad a nuestros vecinos y vecinas lo agradecen. Alcaldesa, bueno, para la gente que esté en este minuto, nuestros televidentes, la invitación quizás es para las comunas aledañas también, que están más cerquita de Quilicura, Renca, Huechuraba, Independencia, por ahí, ¿no? Que se puedan acercar también a Quilicura, pero de pronto no sabemos a qué obra ir, ¿cierto? A qué obra ir, porque a lo mejor esta obra no es para toda la familia, está así, qué sé yo. Hay una página directa para conocer cada una de las obras, la cartelera finalmente, ¿no? Sí, lo ideal es que busquen en quilicurateatro.cl, estamos en nuestras diferentes plataformas y está toda la información y lo ideal es que sí vean para quiénes están indicadas una u otra obra, porque hay obras que no permitimos que entren niños y eso, por cierto, que está publicado también en todas nuestras plataformas. Alcaldesa, bueno, si bien ya nos comentó que es gratuita la obra, hay que hacer algún tipo de validación, pedir alguna entrada en algún lugar, ¿cómo es la mecánica para hacerlo? No, usted solo llega al lugar. Así lo vamos. Así de fácil. ¡Qué bueno! Y le vamos a estar esperando con alguna sorpresa, algunos regalitos ahí para que se acuerde de Quilicura Teatro. Así que están cordialmente invitadas, invitados, todo aquel que quiera venir a disfrutar este mes de Cultura en Quilicura. Alcaldesa, estaba revisando yo, hacía la rapidita, quilicurateatro.cl, está todo muy, muy bien, muy ordenadito, cartelera de obra, el tema familiar, las experiencias, el comité programático, todo muy clarísimo. Así que todos, todos invitados también a ingresar a quilicurateatro.cl para que puedan revisar cada una de las obras que hasta el 29 de este mes la Municipalidad de Quilicura tendrá en algún punto de la comuna. De todas maneras, queremos felicitar a la alcaldesa por esta gestión maravillosa, en conjunto con la corporación también, cultural. Todo el equipo que está detrás de todo esto realmente habla muy, pero muy bien del querer acercar la cultura, el teatro, a los distintos vecinos que a veces, ¿por qué no nos vamos a mentir? Gente que no tiene acceso a este tipo de obras, ¿verdad? Así que es una labor muy interesante, muy bonita y que por supuesto que se agradece. Y yo creo que debería ser algo muy copiable por otras comunas, ¿no? Sí, absolutamente. Y la verdad es que creo lo mismo, que esto debería, el acceso debe ser democrático a nivel nacional. No solo para aquel que pueda pagar por una u otra obra o por asistir a la ópera. Estuvo la ópera en Quilicura, una comuna que siempre fue postergada. La verdad es que fue muy emocionante ese espectáculo. Yo me imagino, alcaldesa, el orgullo que debe sentir en los minutos en que ve las caras de emoción, alegría de los mismos vecinos cuando reciben una de este tipo de obras. Y de todo, yo creo que es un trabajo mancomunado de toda la comunidad. Así que una linda experiencia, copiable, como decía Yanka, absolutamente para los otros municipios. Y asistir para aprovechar tanto los vecinos como cercanos que puedan ir a ver este espectáculo. Sí, la invitación está totalmente abierta a todo aquel que quiera venir a Quilicura. Aquí le esperamos con mucho amor, con mucho cariño. Les doy gracias a ustedes, gracias a nuestro equipo. La corporación está haciendo un trabajo increíble durante todo el año. Agradecemos a su director, el Mauro Novoa. La verdad es que ahí anda un poco estresado, pero él es un partner increíble. Le saludo y le agradezco su compromiso con nuestras vecinas y vecinos de Quilicura, porque eso es, el compromiso es por un buen vivir, por entregar democráticamente todo lo que es el arte, la escultura, el deporte a todo aquel que no necesita. Muy bien, Festival Quilicura Teatro, Juan Radrigán 2023, todos invitados. Ingrese ahí a quilicurateatro.cl para ver cada una de las obras, saber enterarse de todo. Alcaldesa, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. De verdad que agradezco que nos den el espacio, porque Quilicura tiene mucho, mucho que decir. Un gran abrazo para ustedes allá en Quilicura, zona norte de Santiago. Muchas gracias, alcaldesa, que estén muy bien. Estoy bien. Bien, ahí está, bien. Oye, qué interesante, buenísimas obras, la cartelera, de verdad, el primer nivel. Sí, muy buen nivel. Hay mucho, muy, muy buen nivel de cada una de las obras y lo que más me gustó son dos cosas. A ver. Las cosas que más me gustaron, una es que fueron elegidas por un comité donde participan los vecinos. Los mismos vecinos, claro. Los mismos vecinos y la otra es que no está solo en un lugar físico. No es como ya en el, no sé, por el frontis del municipio, que ahí se va a montar el escenario y se va a realizar la obra. No, que van a los distintos, a las distintas zonas, 16 puntos, acercando efectivamente, o sea, de Rilly. Eso es acercarlo, ¿no? Eso es acercarlo ahí a la puerta de la casa de ciertos vecinos y les va a tocar a varios. Eso es lo lindo. Muy bien. Bien por Quilicura, bien por Quilicura. Oye, señor director, por favor, que yo quedé perdido. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Muchas gracias, señor director, usted tan amable, ¿ah? Que volvió de vacaciones, volvió más, más, más... Más tostado, más bronceado. Más tostadito, ¿ah? Más tostadito. Perfecto. Nos vamos a una pausa, entonces, y ya volvemos. Más tostadito, ¿ah? Más tostadito.